Los vamos a demorar un ratito Ya, vamos a revisar los uno a uno los que hice en este mes Fuegan bastante, tienen que sacar el chocolate Vamos a tomar un poco ¿Te vas a subir un par? No, no me llores Anime Komarichan Otaru Natsumi Otra vez Renge Bueno va, comenzamos de nuevo otra vez Como que no nos dejé bien, ¿verdad? Tenemos a Renge Yeah Después a Komarichan Después a Komarichan Después a Amparo Enseguida sigue aquí Después Otra vez Renge Va Y vamos Seguido seguimos con Monsanfer Osamu Tezuka Mel Osamu Tezuka Mason Manukuru Manukuru Osamu Tezuka María Osamu Tezuka Madna Osamu Tezuka Y Osamu Tezuka Son varios Son un montón Liquid Osamu Tezuka Katimari Osamu Tezuka Leo Osamu Tezuka 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 Hanamaru Primito no necesitas Ángel Benito Y Galeruma También usamos Tezuka Y otra más Usamos Tezuka de igual manera Hermanos de Astro Bomb Me encanta Usamos Tezuka Guter Usamos Tezuka Usamos Tezuka Usamos Tezuka Hasta llegar a Usamos Tezuka No hay más No hay más Y tenemos también a Sasaesan Usamos Tezuka es el anime más visto a nivel mundial Y el más antiguo de todos Sasaesan Pero ya me voy a salir en una pausa Porque se acabó un video Y tengo que subirlo otra vez a Youtube humanamente Yeah Pues continuamos todavía con esto de El recuento de los dibujos Bueno nos quedamos en Sasaesan Temos otro chocolatito Son bastantes Son bastantes dibujos Digamos Esto es anime El pájaro loco El pájaro loco La antigua Tengo que hacer Tengo que hacer Un Minions En Navidad Tatae Etete O Batate Tengo otro de Chilli Loco del chile Ya No no continuamos con más anime Sasuke Shiza De Naruto Takura Haruno De Naruto A Erika de Massinger Z Ya Lista Massinger Z Otra vez Kakashi Kakatak Naruto Yeah Y más Anime Cartoon De igual manera tiene que ir en anime Sagitario Espacial Rana Girafón Sagitario Espacial Topi Sagitario Espacial Cartoon Andy Panda Pajaro loco Burr Pajaro loco Otro Minion Tetete Minion Tetete Otro Minion Tetete Igual Atún Los 5 kages Ya Naguto Si No tiene que ir en anime Bye man Un video de designar de un compañero que me pide un dibujo para hacer una idea Lo dejamos aparte Escribita Mandata Escribita Mandata Escribita Mandata Manga Jeor Manga Jeor La chica de Manga Jeor Anime Manga Jeor Z Uno de los villanos Brokhead Cartoon Nelson de los Simpsons Zenran Kagura Anime El Pajaro Loco Anime Número 18 Dragon Ball El Abuelo de Heidi Anime Cartoon Mr. Smither Los Simpsons Más inyerset a Afrodita Igual Anime Porky Cartoon Mariko Chan Mariko Chan La mamá de Mariko Chan Chibi Mariko Chan Anime Mariko Chan Anime Chris Alice Creepy Cartoon Aparte es esto La lápiz Juego de Tronos La ponemos capaz Tomoe The Queen's Blade Anime Copo de Nieve Anime Particle Sentai Anime El Gordo de Krip Boss Cartoon Pururín Anime Pushimas Petit Idol No sé cómo se llama la niña Pero ahí está Pushima Anime Doraemon Anime Kiko Los Muppers Cartoon Kisipur Willy Kisipur Cartoon Willy va a Cartoon Lenny Igual Kisipur Cartoon Kisipur Tooth Igual Cartoon R. R. Viega Una de las chicas Ahí está Muy bien Anime Vegeta Dragon Ball Anime También Los Simpsons Esquina Igual Cartoon Oto Los Simpsons Cartoon Naruto Uzumaki Anime Yeah Mi memoria que estaba buscando Estaba sacada Perfecto Hay más Tenemos mucho más Tenemos mucho más La señora Mi de Bullron Togo Dodo Lonnie Tons Cartoon Chimimariko Chan Otra vez Anime Chimimariko El abuelo de Chimimariko Chan Aquí está Aquí está Los llamamos muy bien Bugs Bunny Mickey Mouse Igual Cartoon Miebla Hay Anime Lucy De Charlie Brown Cartoon Chizuka De Doraemon Igual Anime Pablo Morsa El pájaro loco Cartoon Danone Charlie Brown Pajarillo Amigo de Chipsmulti Cartoon Haydi Anime Animal Los Muppets Cartoon La Rana René Los Muppets Cartoon Cizipu Cartoon Cizipu Avan Dragon Quest O Fly El Maestro de Fly El Maestro de Fly Avan Dragon Quest O Fly Igual Anime Beto Héctor Los Muppets Cartoon Y aquí le paramos para que sean seis minutos de cada uno Y no se me junte tanto ¿Ya? Va Continuamos Ya Continuamos con más De este recuento Otro chocolate más Bueno Seguimos con ¿Punto? Fuerza G Avesilla Bien Fuerza G Avesilla El Jefe Gorgorín Cartoon Cartoon Yaga De Fly también Yaga De Fly Yaga De Fly Mam igual Dragon Quest Fly El Papá de Kizzy Food El Papá de Kizzy Food Papá Oso Cartoon El Papá de Kizzy Food Kizzy Food El Cocodrilo 1 Cartoon Kizzy Food Cartoon Selma Cartoon Lo siento Flanders Los Simpsons Cartoon Flanders White Warrior R.W.V. Yaga Ahí va a ser Anime La hermana de Chi Maruko-chan Maruko-chan Fuerza G Fuerza G El Capitán Anime Bob Patiño Cartoon Yaga R.B.W.Y. Igual Otra chica más Anime Vos Igual Más Igor Zeta Anime Yamanosuzumi 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 Igual Una de las protagonistas Anime Imaimi Igual Anime Hermana de Doraemon Dorita Igual Anime Gato Cosmico Zuneo Gato Cosmico Nobita Gato Cosmico Snoopy Cartoon Charlie Brown Cartoon Beethoven Charlie Brown Cartoon Fuerza G Fuerza G Gaviota Anime Beto Beto De los Muppet Baby Cartoon Kika Muppet Baby Muppet Baby Cartoon Rujo Cartoon Muppet Baby Mau Mau Yu Yusha Anime Gigante Doraemon Gato Cosmico Gato Cosmico Gato Cosmico Gato Cosmico Doraemon Gato Cosmico Anime Pedro, anime, Hayley Mazinger Z La maquina se sinvergida, anime Goofy, anime Cartoon Mafalda, Cartoon Mow, The Sims, Cartoon Bulma, Dragon Ball Anime Fuerza G Uno también que está en el mando, yeah, Fuerza G, anime La hermana de Charlie Brown, Cartoon Pepper Repati, igual Charlie Brown, Cartoon Linus, Charlie Brown, Cartoon Jefe Mercy, Charlie Brown, Cartoon Otra vez Vegeta, Super Cuerpo, Vegeta Recién llegado a la Tierra, anime Chilli Willy, Peewee, Pájaro Loco Los Jokari, Olor Jokari, anime, Naruto Papá de Chihimaru Kochan, anime Mishida, Anzacura, anime Clarita, Hailey Anime Gonzo, Cartoon Charlie Brown, Big Ben Cartoon Peggy, Muppet Baby Igual, Cartoon Pop, Fly, Dragon Quest Anime Popotan, Anime Anime Número 18 Anime Kizzy Food, Be Honey La Conecita Linda Amiga de Kizzy, Cartoon La Máquina, Robot Boss Mazinger Z Anime Minions de Navidad Cartoon R, B, B, W, Y, Otro de las Chicas Anime Mazinger Z, Koji Anime Thelma Los Simpsons, Cartoon Abraham El abuelo de Los Simpsons El abuelo de Bart Simpsons Cartoon también Cartoon 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 Mr. Burns Igual Cartoon Otra vez una pausa más Yeah, pues seguimos con este recuento de todos mis grupos. Bueno, ahorita que ya estamos a vísperas, de que ya comience el nuevo año, me estoy usando un ponchito bien rico, con el rico tecocote, me quedo rico, es de maravilla. Bueno, entramos en esto y nos quedamos con este equipo. Fuerzaje de bugo. Fuerzaje de estos es un anime. Este es un anime. Vea, de Fuerzaje. Se queda en anime. Seguimos con Kross. Es un cartoon, y lo mandamos a la fregada. Ahí está, en los cartoons. Homero Simpson, de igual manera. Yeah. En los cartoons. Ahí están mis hermanos. Yeah. A todos ustedes. A Bart Simpson. Ja. Simpsons yo como medio loco el Simpsons. No me se quedó tan bien como quisiera. Pero bueno, ahí queda. Simpsons. Cartoon. Yeah. Que 호랑. Mira. Jaja. No me tiré. Marsh Simpson. De igual manera también. Los Simpsons. Cartoon. Yeah. Blony Toons. Zambigote Igual En el área de Cartoon Chivestel Igual Cartoon Yeah Fly El inigualable Fly Valiente Fly Yeah Muy bien Anime Pluto Disney Es un personaje de Cartoon Yeah Pluto Yeah Seguimos con Magical Boremi Aquí tenemos a Boremi de nuevo Boremi y Haruka Anime Aquí está Emini La más linda de todas las Magical Gears De todas las Brujitas Esta me encantaba Pero todo con el audio latino Sería tan mola Esta es Emini Magical Boremi Super Furby Sonica Los Super Sonicos La mascota de los Sonic La mascota de los Sonic Es un Cartoon Ah, aquí tenemos a Hanna Yo le puse Happy porque no me salió el nombre Pero ahí está Es Hanna No se me quedó grabada Pero ahí está No se me quedó grabada Pero ahí está Esta niña Hanna Es Anime Se queda aquí Lucas Loine Toons O sea Cartoon de igual manera Yeah Ultra de los Sonic Ultra de los Sonic Allí está Ultra de los Sonic Bueno Tenemos algo de Hentai Y lo dejamos aquí El Hentai lo ponemos aparte Nada más tenía este A ver si me salen más Hentai Es esta origine De Bleach Hentai Ya que habíamos visto hace rato Ahí está ¿Y otro Hentai? Sakura Curl Captur Occidental Super Bubis Y todo lo que tú quieras Imagínatela Yeah Ahí está mi versión Aquí ponemos el Hentai Por si sale otro De chicas guapas Sexis Y bien superdotadas Este es el anime Hentai Y si no hubiera eso Créeme que no me llamarían Atención ni nada La chica Nos llama la gente Porque somos hombres Recuerden que es una fantasía Únicamente Pero no es la realidad En realidad La mujer no tiene Muchos superpechotes Y si la estuvieran Sería horrible Imagínate Es muy malo Y para luego Para tenerla Sí Ando a comer demasiado Ahí está Repartimos el anime Abajo está el Hentai Y nos vamos con más Y hasta aquí está Lo que llevo de cartón Creo que nos acabamos Aquí está Fossil De los Muppet Davey Igual Un cartoon Muy buena onda Y nos queda muy bien Cuando estábamos Cuando éramos pequeños Tami House Los Simpsons Igual el cartoon Ahí está Barney Gómez Igual los Simpsons Ya Tenemos a Maggie Igual de los Simpsons Ok Se cayeron dos hojitas Mirense Así Tiene este Aquí tenemos a Huesos De los Simpsons Va Ponemos de este lado Tenemos a Maxinia Z Doctor Hell Gato Pelusa Igual de los Simpsons Ahí está Pelusa De los Simpsons Gato Ah pero creo que Lo estoy confundiendo ¿No? Esta es anime A ver Voy a ver para acá Se va a aparecer A ver Huesos Tiene un comentato Ahí está Pelusa Anime Girafón De Pacitaria Estación Anime De 1982 La rana Igual Ya si Ya vimos Es un pack Pero Sus rostros Únicamente Aquí es cuerpo Entero Ahí está Anime También Rana Phoebe Silvia Algo así Igual Sagitaria Esparcia Anime Isa Simpsons Igual Chica linda y hermosa De los Simpsons Cartoon Profesora Anne Igual de Sagitario Espacial Anime Masi Yolte Masi Yolte Masi Yolte 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 Un villano De Masi Yolte Animo Koji Masi Yolte Dale Que tal Buena Ericka Yo no sé qué Esparcia Koji Igual Anne Compacto Donald Disney Cartoon Igual Vanes Mallorca de Magical Doremi Hermana, bueno, bruja Y como una grenoel Ánimo Topi de Secretaria Espacial De igual manera La leyenda de Secretaria Espacial Anime Vox Boni, Cartoon Un clásico También lo hice Ok Vox Te vas a Cartoon Ya Mini Igual La novia de Mickey Cartoon Mickey Igual de Disney Ahí está Mi obra Cartoon La novia de El pato Donald Daisy Ahí tiene Chicas Mujicos Aquí les hierro un pared Va Continuamos Yeah Continuamos todavía con más Tenemos bastantes todavía Seguimos ahora con Otro Aquí tenemos a Sofi De Magical Doremi Anime Algo bien Ya Después Pienso aquí a Vivi La hermana de Loremi Magical Doremi La hermanita pequeña Ahí está ella ¿Qué tal? Se va al anime Tenemos también A la reina De la magia La reina de la magia La reina de la magia De Magical Doremi Yeah Ok Al anime Más anime También tenemos a Momoko Bueno Supe que se llamaba Momoko después Pero yo la llamo Wendy En la versión latina Wendy Una de las gorritas de Estados Unidos Momoko Yeah De Magical Moto Magical Doremi Nicole Sedawa De Magical Doremi También Nicole Sedawa Una gorrita muy linda Muy sexy Se va al anime Después tenemos a Robotina Pero es supersónico El bloque es Kato Tenemos a Supersónico Astro Perro de los supersónicos Kato Kato Aquí tenemos a La pantera rosa Recuerda tu pulsa Kato Kato Es muy de rápido Vamos acá a El conde pátula Y no se quema Ahí está De rápido No se quema No se quema Lo voy a dar No se quema Kartun Kato No se quema Aquí tenemos a Huita Es un patente La otra es puta Ah Pornos Tengo que Ahora En un lugar diferente Porque es un lugar diferente Sí Y tenemos a Sonico De supersónico Igual Kato Kato Vemos a Cometin, de los sonicos igual, el hijo de Cónico, Cónico, Artún. Este es un dibujo que también se ve rápido, no superarles así nada más, bla 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 bla, se vea, se queda en cartón. Esta es una chica, es Quintana, y está muy tatuante. Quintana. Aquí tenemos al inspector de ardillas, Hartún, muy bien, buena onda el que se trae. Aquí tenemos a Lucero de los Super Sónicos, igual, Cartún. Y aquí tenemos a Aralee, de Akira Toriyama. ¡Ajá, mía! ¡Grosera! Estaba tratando de entender que le gusta, o que nos gusta. ¡Eh! ¡Anime! ¡Anime un poco vulgártelo ahí está! A ver si nada. Vale, anime. ¡Ahí va a dar! Seguimos ahora con... Algo de Naruto. Shibibun Naruto. ¡Naruto! Muere hijo de Taha. Es un poco grosero, sí es hentai también. Porque si son de pedras, es grosero y es hentai. Hentai masoquista. La otra la podemos aparte. Y aquí tenemos a... Lucy de las guerreras mágicas. Así es. Un rostro hermoso y lindo. Lucy. ¡Yeah! ¡Anime! Y esta es igual hentai. Una chica muy superdotada. ¡Yeah! Ya se imaginarán, ¿no? Ya me enamoré de hentai. Y aquí tenemos a... Justicieros. Slayers. No sé cómo se llama la chica, pero ahí está. Slayer. Una protagonista. ¡Anime! Y unos cuantos cartones así nada más. Al aventón. ¡Yeah! Cartones. Y lo bueno, fue lo último. Perfecto. Ahora vamos a reconoarlo todo. Y ya. Bueno. Sin saco, lo damos acá. Todo. El ánimo. De mujer. ¿Ves? Sufantos. Cartones. Igual. Bastante. Un montón de cartones. Ya todo dividido de número. Un montón de cartones. Un montón de cartones. Un montón de cartones. Perfecto. mucha flix origine, una chica esta ultra es porno cartoon así que es de fintai luego de fintai esta también fintai porque usa palabras palabrotas esta parte de porno cartoon que seria de ultra que si quiero tengo este juego de tronos este juego de tronos este juego de tronos que hice de la silla de la silla este lo hice a lápiz eso depende de las estiridades y es un personaje que pidieron que se diera para un contacto que tengo en youtube ¿No? New Face, New Face Y ha sido una serie Y bueno, fue mi primer concepto de la que Me imaginé como serie Entonces, con esto Damos por terminado El recuento de este mes Y acabando el año Para empezar nuevamente como el 2014 Dejando atrás el 2013 Y volviendo a hacer Los mejores días continuos Y a entretenerte con esto No buscas otras cosas, está bien Haz algo para, no sé Para que el día que termine todo esto Ya Hay que vivir una vez que vuelve con la realidad La vida es corta Y realmente tienes que vivirla Pues a lo mejor no al máximo Pero inteligentemente ¿Y qué mejor haciendo esto? Creando más cosas Policando tu comportamiento Haces que también Bueno, ese es mi consejo que le doy Y déjame ganas Y déjame con todo Para poder hacer el serio Y si no lo cumplen sus sueños Y déjame lo todo De todas maneras ¿Qué importe? Hay que morir Dignamente ¿Ya? Dignamente ¿Qué más? Y moveremos en el otro mundo Para la siguiente Ahí están mis amigos Todo lo que he hecho Anime Kintai Kintai Mokaku Y los lápiz Anime Kintai Y gore también Tenemos por ahí Que no me acuerdo No me voy a dejar ¿Vale? ¿Vale? Nosotros damos una Panorámica de todo Ok Ok Y bueno Y que siga la fiesta En todas las casas De este mundo Y que siga la fiesta Con todos los seres Que no hay amigos Vamos a divertirnos En este fin de años Y Vémosle con todo En el sitio Yeah Ahí está todo Me despido Mis compañeritos Amigos En el recuerdo De mi equipo Drago En el Piloto Mareca Nos alejamos poco a poco Oh yeah Muy bien